Un hombre sin cultura es como un mundo sin cultura, un hombre o un mundo improductivo. Por eso cada día y en este momento de la voz silenciosa añadimos una nueva palabra a nuestro diccionario particular, bien sea para aprenderla o para recordarla. Definición de calibre de la web definición.de La historia etimológica de calibre se inicia en kalopous, un término del griego bizantino que puede traducirse como orma. El concepto luego derivó en el pelvi calbot, más adelante en el árabe clásico galib y finalmente en el francés calibre. En nuestro idioma se llama calibre al diámetro que presentan diferentes elementos huecos en su interior. El uso más habitual de la noción se utiliza respecto al diámetro que presenta el cañón de un arma de fuego o un proyectil. El calibre de un arma de fuego de este modo alude al diámetro de su cañón, también reflejado en el diámetro de los proyectiles que dispara. Es posible expresar el calibre en milímetros o en pulgadas. Tenemos el caso de las pistolas de calibre 9 milímetros. Como ya indicamos líneas arriba, la denominación alude al diámetro que presenta el cañón de estas pistolas, que es de 9 milímetros. Cuando se usa como medida a la pulgada, el calibre se expresa con el valor decimal de las pulgadas y la abreviatura KAL. Un arma de .25 KAL, por lo tanto, tiene un cañón con un diámetro de 0,25 pulgadas. Por otra parte, un calibre, también llamado calibrador, es una herramienta que se emplea para realizar la medición de profundidades, diámetros y otro tipo de longitudes. Estos instrumentos cuentan con una escala principal y otra auxiliar para medir con exactitud. Calibre puede aludir a la importancia o la magnitud de algo. Por ejemplo, no creo que vuelva a nacer un boxeador del calibre de Muhammad Ali. Necesitamos contar con dirigentes políticos de otro calibre. Es otro ejemplo. De la misma manera, no podemos olvidarnos tampoco que Calibre es un software que ejerce como organizador y gestor de libros electrónicos. Además, da la posibilidad de convertir numerosos formatos de archivos en lo que son libros de ese tipo. Fue lanzado oficialmente en el año 2006 y está programado por FITOM. Se ha convertido en una herramienta fundamental a la hora de proceder a catalogar y ordenar el tipo de obras mencionadas. Y todo gracias a que permite elaborar bases de datos donde se pueden ordenar aquellas por criterios tales como el título, el autor, la fecha, el tamaño, la clasificación, la serie o el editor. No hay que olvidarse tampoco de que Calibre es un término que se utiliza dentro del sector de la relojería. En concreto, un relojero inglés llamado Henri Souilly fue quien, en 1715, lo utilizó por primera vez para referirse al modelo de cada máquina. Sí, a tamaño de las diferentes partes del movimiento y a la disposición del movimiento. Lo habitual es que cada calibre cuente con unas siglas que vendrán a hacer referencia a lo que es el nombre del fabricante en cuestión. En concreto, entre los más habituales están el de puentes, el tonel, el ovalado, el de puentes serpentinos, el revólver, el alargado o el rectangular achaflanado, entre otros. Por último, hay que indicar que existe un grupo de música que lleva por nombre Calibre 50, que tiene como éxitos canciones tales como Siempre te voy a querer, Eterno se fue o será. También hacer una salvedad, y esta es mía, de que un revólver, un cañón de un arma de fuego, el calibre es interior, pero el de la bala es el calibre exterior. Y mañana, más palabras de esta fantástica web que es definición.de ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!